Página 78. Otras inquietudes y preguntas. Deshonestidad de la iglesia y el encubrimiento de su historia. Sí, esto es cierto, ¿no? Y por eso es que estoy haciendo este programa yo. Porque me interesa y porque me gusta compartir lo que me hubiera gustado que compartieran conmigo. Pero no hay, porque la iglesia esconde estas cosas. A causa del internet, la iglesia ya no puede esconder su historia. Así que se decidieron finalmente aceptar su historia y ser más honestos en sus publicaciones. A pesar de que están lejos de ser completamente abiertos con su historia. O al menos con el análisis y la interpretación de la misma. Hay muchos, muchos libros ahora que se han publicado. Por ejemplo, hace poco compré un libro acerca de la masacre de Mountain Meadows. Y estaba pensando, ¿no? Los mormones creyentes siempre se quejan de que son tan perseguidos. Y por eso es que son la iglesia verdadera. Cristianos en India, por ejemplo, que son asesinados por sus creencias. A los mormones la persecución es esto que estoy haciendo yo. Hablar de la verdadera historia. O lo que hizo, lo que hacen la mayoría de los historiadores que no son apologistas. Esto es ser un antimormon para ellos. Esto es ser perseguido. Lo cual me parece una exageración, ¿no? Del término. Y sin embargo, durante su historia, yo no he hecho un análisis ni he contado los cuerpos. Pero me parece que los mormones han matado mucha más gente de los que sufrieron. Que sufrieron. Causaron mucha más muerte de las que sufrieron. Con la masacre de Mountain Meadows sola. Es un récord eso. Y siempre hablan de la masacre de Mills, no sé qué. Donde murieron muchos mormones. Pero el número comparado con la masacre de Mountain Meadows donde ellos mataron a otra gente. Nada que ver. Y era gente inocente. Igual que los mormones también eran gente inocente. Que fueron asesinados. A ver. Página 81. Finanzas de la iglesia. Eso es todo lo que voy a leer acerca de esto. Porque hay mucho ya que se habló sobre el tema. Este fue uno de los principales problemas personalmente para mí. Cuando vi esto, ¿no? Y cuando me enteré de lo que hace la iglesia con su dinero. Algunos me han argumentado que la iglesia tiene todo el derecho de hacer dinero y ser autosuficiente. Lo cual me parece perfecto y es cierto. Pero cuando la iglesia tiene millones de dólares sentados en el banco. Y lo usan para comprar negocios, bienes raíces, centros comerciales. Y al mismo tiempo hay miembros. Miembros no solamente que no tienen llamamiento, que simplemente van, que están aprendiendo. No, estoy hablando de miembros que dedican muchísimo de su tiempo en la iglesia. Y sin embargo no tienen un peso para ayudar a su familia. Pero cuando la iglesia se está sentando en millones de dólares en el banco y no ayudan a esta gente. Eso me parece, ahí me parece que hay algo horriblemente mal. Además que la iglesia es un, como es una iglesia. Una organización supuestamente sin fines de lucro. No pagan impuestos. Si las iglesias, todas las iglesias en los Estados Unidos, pagaran impuestos como cualquier otro negocio o institución, se acabaría el hambre en los Estados Unidos. Y todas las personas que no tienen hogar tenían un lugar donde vivir. Si las iglesias pagaran sus impuestos. ¿Por qué hacen tanto, tanto dinero? Página 83 ¿Por qué Cristo instituiría a José a nombrar a su iglesia de una forma en 1830 y luego cambiarla en 1834 y luego cambiarla otra vez en 1838? ¿Por qué el nombre de Cristo fue quitado de la única y verdadera iglesia por cuatro años enteros? ¿Qué dice esto acerca de una iglesia que declara haber sido restaurada y guiada por la revelación moderna? Si el profeta José Smith no podía siquiera dar con el nombre correcto durante ocho años. Entonces, ¿en qué otras cosas se equivocó? A mí, esta sección me parece un poco dramática, ¿no? Melodramática y tanto un argumento un poco ridículo. Yo hice un episodio al respecto sobre los cambios en el nombre de la iglesia. Que sabemos que tuvo tres nombres durante su historia, ¿no? Pero lo mencioné porque me parece una curiosidad. Algo que yo nunca había escuchado. Y no porque yo piense que esto demuestre que la iglesia es falsa. Llegar a semejante conclusión porque la iglesia cambió su nombre me parece un poco exagerado. ¿O me equivoco? Cuatro, anti-intelectualismo. Esta sección yo se la recomiendo porque también es importante. Y de algo que estoy planeando hablar más en profundidad en el futuro. La iglesia dijo en el paso, específicamente el Elder Packer, que los tres enemigos más grandes de la iglesia son los homosexuales, las feministas y los intelectuales. O sea que, para ellos, entonces, tienen que ser todos, todos iguales. No pueden haber homosexuales. Todas las mujeres tienen que estar en su casa, planchando, haciendo de comer y callándose la boca. Y los hombres tienen que ser medio brutos, ¿no? Porque los intelectuales no son bien recibidos en la iglesia. Y como lo vimos también en el 6 de septiembre, donde los 6 de septiembre eran intelectuales. Que estudiaban la iglesia a profundidad y no eran antimormones. Eran todos miembros activos y fieles de la iglesia. Pero los echaron porque estaban estudiando cosas que no deberían haber estado estudiando. En conclusión, este es un buen documento para aprender cosas muy básicas sobre los temas más controversiales de la iglesia. Pero las conclusiones a las que llega Reynolds, dada la evidencia que probé, me parecen un poco prematuras, exageradas, melodramáticas, etc. Pero, yo diría, si ustedes quieren que alguien aprenda, tenga una idea básica de qué se trata la verdadera historia de la iglesia, este es un buen documento para empezar. Así que yo diría, mándeselo a sus amigos, familiares, parientes. Lo que sí es largo. Son 90 páginas. Y no cualquiera tiene el tiempo, las ganas o la energía de sentarse a leer 90 páginas, ¿no? Así que, qué sé yo, por ahí podrían compartir una sección a la vez. Muchas gracias por escuchar. Y aquí los dejo con la conclusión grabada por mi esposa, que supuestamente la tengo que cuidar más, ¿no? Para que no se me vaya. Nos vemos. Gracias de nuevo. Adiós. Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Pesquisas Mormonas. Bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.